Bueno, son las 8 y 14 de la mañana. Salimos a qué hora de Vitoria? 7, 7 de la mañana. A las 7. Querido amigo. Ya recogimos unos paquetes, ya lo entregamos. ¿No? Y ahorita, ¿para dónde vamos? A la nave, al curro, al curro. Va mi amigo a currar y yo continúo para Aranda de Duero a prepararme porque esta tarde voy para Madrid a una entrevista. Así que les estaré contando cómo me fue en la entrevista de trabajo. ¿Sí o no? Bueno, mis viejos sabrosos, les cuento. Ya llegué de Vitoria. Llegué a Aranda de Duero, donde mi prima, donde me estoy quedando. Me preparé porque... Atención. Aviso de peligro más adelante. Bueno, mis viejos sabrosos, les cuento. Estoy en Madrid. Me presenté a un trabajo de... Para resumirles, es para conducir Uber. Ya salí de la entrevista. Mañana tengo... Pues... Entrenamiento todo el día. Es pago. Y he venido a saludar a mi amigo William. Tengo que contarles la historia de William. Pero en resumen, somos amigos hace más de dos años. Nos hablamos por Facebook cuando yo quería emigrar. Y todo este tiempo hemos hablado, hemos hablado y nunca nos hemos visto. En vivo y en directo. No piensen mal que no soy gay. Es un buen amigo. Bueno, entonces me voy a encontrar con él. Aquí en Madrid. He venido cerca a su casa. Para tomarnos algo, un cafecito. Charlar. Buscar una habitación. Que necesito una habitación urgentemente. Y... Y eso. Esas son las últimas noticias del viejo sabroso. Desde Madrid. El viejo sabroso. Un saludo para mis seguidores. El viejo sabroso. Bienvenido a Madrid, mi hermano. ¿Quién es usted? William Sánchez, su fiel amigo y compañero. De vieja batalla. ¿A qué se dedica? Viejo, en este momento a descansar de la vida. Disfrutando el otoño en Madrid. Feliz y contento. ¿Y qué? Tenemos que conocer Madrid, ¿no? Que nos muestre los lugares más importantes. Claro que sí. Madrid tiene unos lugares magníficos. Buena economía, buena gastronomía. Multicultural. De todo aquí se consigue. Va a pasar bueno. Próximamente todos los videos del viejo sabroso. Desde los mejores lugares, ¿no? Sí, claro. Hay que conocer todos los mejores lugares. Lo voy a llevar. Lo voy a llevar. Vamos, vamos. ¿Qué más, papi? ¿Qué hace, papi? ¿Todo bien? ¿Y qué, mi hermano? Bienvenido, bienvenido. Hola, amigos. Y aquí está el viejo sabroso. Transmitiendo desde Madrid. Bueno, les voy a contar un poquito lo que ha acontecido estos días. Llegué. Me entrevistaron en una empresa. Nos dieron la formación ayer todo el día. Y mientras tanto, pues, me quedé ayer, antes de ayer, en un hostel. El primer hostel muy malo. Pero barato, 11 euros la noche. Pero poco recomendable. Y ese era Acacias. Y ayer me quedé en Petit. Petit Hostel. Muy bueno, muy recomendado. Con tarjeta de acceso. Con tarjeta de acceso. Su cocina. Lavandería. Por un pequeño extra. Muy bien. Su cubículo con cortina. Con tomacorrientes. Muy bueno, muy bueno. Si no que esta noche ya subió de precio. Y no hay disponibilidad para esta noche. Así que esta noche me toca buscarme la vida. Y aquí estoy con un amigo que también ha venido de Madrid. Está haciendo lo mismo que yo. Moviéndose para buscar nuevas oportunidades. Hola. Muy buena. Aquí está José Luis. ¿Cómo te sientes? Bueno, bien, con ganas. A ver de empezar hoy. Hoy empezamos, ¿no? A ver qué tal se rodan, sí. Ahorita nos van a dar el horario. ¿Y qué tal? A ver a qué horas empezamos. Yo creo que ya viene. Y bueno, pues José vive aquí en su autocaravana. Tiene todas las comodidades. ¿Nos va a mostrar la caravana? Sí, lo puede ver. Bueno, vamos a verla. Mire. Y también trae su mascota. ¿Cómo se llama? Sandy. Sandy. Hola, Sandy. Hola, mire. Le gusta posar. Bueno, aquí está la comida del perro. Bueno, aquí se está preparando ya un café. Tiene su cocineta. Funciona con gas, ¿no? Todo, todo, sí, con gas. Tiene su despensa. Gastador, ¿no? Ahí en el cuarto, ¿no? Allá está el cuarto. Y todo bueno. Aquí está el, ¿esto qué es? El vicio. El servicio, vea. Esto pues toca, toca ir a un lugar a vaciar las aguas y todo. Aquí está el pájaro. También el hemocanario. El pájaro quemamáis. Y aquí pues se conduce. Se voltea la silla aquí para formar un comedor. Aquí tiene la temperatura, 14 grados. Aquí está la ducha. Todo. No hace falta nada. Dinero, Pablo. Solo hace falta el dinero que vamos a cotizar. Vamos a verla por fuera. Vamos a darle un vistazo por fuera. A ver. Aquí está. Su autocaravana. De José Luis. Esta es la que necesita el viejo sabroso para viajar por todo el mundo. Para recorrer todas las ciudades. Y tener ahí su pequeño hogar. Claro que sí. Esta funciona con diésel. Sí, cabrón. Funciona con diésel. ¿Qué año es? Vea, este ya tiene, ya vamos a los 20 años. 20 añitos por ahí. Sí, pero son motores frías muy buenos. Muy buenos. Esto está bien cuidada. Tienes aquí. Tienes para rato, ¿no? Sí, tienes motores para rato. ¿Cuánto puede costar una autocaravana así usada? Pues usada están sobre los 25 a 30. 30 mil. 25 a 30. Bueno, hay que ahorrar. Y las nuevas estrellas 60, 70. Claro. Hay que ahorrar o pedir un crédito al banco. Uy, a malos bancos, la verdad. Bueno, pues ahí estamos informando. Más tarde les seguiré contando. Por ahora nos toca presentarnos a las 9 y media de la mañana. 9 y media de la mañana. Así que nos vemos ahora en otra aventura del viejo sabroso. Bueno, amigos. Y aquí le tengo el sistema de bicicletas de aquí de Madrid. Son bicicletas eléctricas. Aquí tiene todo para pagar con la tarjeta. Miren las bicicletas. Una belleza. Es que Madrid es maravillosa. Mi nuevo hogar. El viejo está sabroso. ¿Cómo no? Yeah.